Bueno, vamos a verificar el primer algoritmo relacionado con el servomotor manejado desde el programa EnBlock Para ese propósito hemos organizado el programa en forma de una estructura en el que vamos a repetir estas instrucciones hasta que se oprima la tecla espacio Vamos a iniciar la secuencia de eventos presionando la banderita que sería esta que tenemos acá Hemos conectado el servomotor aquí en el pin 5 que es una salida digital PWM Hemos entonces hemos calibrado también el servomotor de manera que hemos identificado experimentalmente el valor mínimo del ángulo que sería 0 grados y el valor máximo del ángulo que serían 166 grados Si ponemos un ángulo superior a 166 grados pues el servomotor empieza a vibrar Entonces para evitar eso hemos localizado el ángulo en que deja de vibrar y sin embargo alcanza el máximo ángulo posible Tenemos un ángulo intermedio que es el de 90 grados Vamos a Hemos organizado tres eventos Primero, si oprimimos la tecla A que sería esta entonces fijamos el ángulo del servomotor en 0 grados Si oprimimos la tecla S entonces fijamos el ángulo del servomotor a 90 grados y si oprimimos la tecla D entonces fijamos el ángulo del pin a 166 grados Para iniciar la prueba entonces vamos a conectar vamos a puerto serie y conectamos con el puerto con 4 Aquí se ve que titiló quiere decir que ya podemos trabajar en tiempo real También debemos actualizar el firmware para que descargue el firmware aquí a la tarjeta Arduino En este momento tenemos estamos subiendo ya quedó finalizado vamos a cerrar y estamos prácticamente listos Así que oprimamos entonces primeramente la tecla A que correspondería a 0 grados la tecla S que debería corresponder con 90 grados y la tecla D debería corresponder con 166 grados Nada pasa ¿Por qué? Pues porque nos hemos oprimido la banderita recuerde que esta cadena de eventos se desencadena precisamente oprimiendo la banderita oprimamos la banderita vamos a resetearlo ya está y ahora sí oprimamos la tecla D la tecla S y la tecla A entonces ya hemos identificado esto como 0 grados 90 grados y 180 grados y de esa manera podemos de manera alternada cambiar de un extremo a otro pasando por el ángulo intermedio solamente tenemos tres posiciones fijas para finalizar el proceso recuerden que aquí podemos tenemos que oprimir la tecla Espacio así que si oprimo la tecla Espacio y vuelvo a oprimir ya no pasa nada de esa manera entonces hemos verificado el correcto funcionamiento detengamos esto vamos a resetear oprimo la banderita la banderita y arrancamos otra vez sorry con 0 grados con 90 y con 166 grados eso es todo adiós